Usuarios del transporte público de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo pasaron momentos de desesperación y confusión debido a la reubicación de las nuevas paradas de este servicio. Pues la gente se queja de que lo traen uno de aquí para allá, de allá para acá, que, bueno, pues se quejan de que no hay una, este, como se dijera, una terminal formal. Unos están en la primera, otros están acá, otros vuelven a regresar, o sea, no hay una, este, una terminal, pues, en general, como supuestamente el gobierno dijo que los iba a poner todos ahí. Y pues nada más, pues, palabras que dijo, pues, y ya. Y todos andan rodando por su propio lado. Por otra parte, de manera extraoficial, un transportista comentó que debido a la gran demanda de las y los usuarios que acuden a las actividades de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, el costo del pasaje posiblemente aumentará. Ahorita no han dicho la tarifa exacta de cuánto se va a subir, prácticamente no han dicho cuánto. Simplemente ahorita, si el pasaje estaba normal, como estaba manejando, 18 pesos por persona. Ya, este, no sé ahorita lo que vaya a ser, si se va a subir, no, dependiendo de quién sea en adelante, es el movimiento que hace nuestra feria. De quién sea en adelante es el movimiento. Ahí ya se va a hacer una punta, creo, o van a checar cuánto va a estar el pasaje, si lo van a subir o no lo van a subir. Yo hasta ahorita no tengo conocimiento que se vaya a subir, pero sí es bueno, este, que era ese tema. Comendó también que aún no se sabe de cuánto será el aumento con exactitud, pero con base en los años anteriores, se espera que sea de uno o dos pesos, los cuales afectarán la economía de las y los usuarios. Ha variado de dos pesos a un peso, casi se ha manejado de un peso. En la tarifa, la vez pasada, fue de dos pesos que se dio, un incremento. Pero de ahí, hasta ahí se ha mantenido. Pero a veces que cada feria lo ha subido. Pues sí, un poco, sí, un efecto, pues también, no solo a mí, sino que también a la gente. Porque es diario, pues, el transporte, es algo que ya no se usa ni nada para lujo, sino que es para trabajo y todo, y a veces afecta el vecino. Actualmente, las paradas de estos transportes de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo se encuentran dispersas en el centro de la capital chiapaneca, lo que ha provocado afectaciones en los traslados de las y los usuarios. Muchos no saben que estamos allá y otros ni saben que están acá, pero el chiste es que ahí están, dando vueltas, buscando dónde están los demás. Muchos preguntan de los que estaban en el centro, pues, que ya no hay varios ahí, pero así. Los que conoces en esta terminal, pues, todos se vienen para acá. Y los de otro lado, pues, ni para dónde, dijeron que van a ganar sus taxis para encontrar las terminales. Para alerta Chiapas. Erick Sandomi.